Hola, ¿qué tal? Soy José Borràs, miembro del grupo EduLab y encargados de gestionar el apartado técnico del webinar 2013. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en este pequeño videotutorial de la zona de inscripción, el formulario que tenemos que rellenar para poder inscribirnos dentro de este evento. Y bueno, como podéis ver al principio, esta pequeña lectura de una línea, se nos comenta que la inscripción al webinar es totalmente gratuita para todo el mundo y que aquellos que participen activamente, hay que remarcar esta palabra, activamente, en el webinar se les otorgará un certificado correspondiente, certificado de participación en el webinar, ¿de acuerdo? La pregunta que nos nace, nada más leer ese primer párrafo, es ¿qué va a significar participar activamente dentro del webinar? Como ya habréis podido ver en el calendario, las diferentes actividades y ponencias que se van a llevar a cabo, pues una semana antes se abrirá un foro de debate, en esas ponencias que se podrá dar réplica, pues todos aquellos que participen ahí en ese foro de debate, en los comentarios del blog, pues ya quedarán registrados como miembros que han sido activos dentro del webinar. Y también tendremos otras actividades, como ya es en sí el webinar, el día del video chat, el hangout que vamos a habilitar gracias a Google, pues bueno, se va a emitir vía stream en directo por el canal en YouTube y al lado derecho, pues tendremos un pequeño chat en el que la gente, pues bueno, va a poder ir dando sus opiniones y comentarios, ¿vale? Todos los que participan ahí, pues evidentemente, cuanto más participéis, pues evidentemente para nosotros será más fácil registrar esa actividad y seréis candidatos 100% y candidatas 100% a obtener ese certificado de participación en el webinar. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente vuestro nombre y apellido no siempre coincide con el nickname, el apodo que vamos a utilizar en redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, al final del todo, para aquellos que sean más activos y pretendan con más hincapié obtenerse ese certificado, pues les pedimos por favor que nos rellenen estos tres últimos apartados, de Facebook con vuestro nombre de usuario, el Twitter con vuestra arroba y en YouTube, pues básicamente es más que nada para saber que los que están hablando en ese chat que antes comentaba, pues corresponde al señor José Borras Machado y no a Manuel Pérez y Pérez, ¿de acuerdo? No es para hacer nada concreto salvo registrar vuestra actividad dentro del webinar. Y bueno, simplemente recordaros que los apartados que están marcados con este asterisco en rojo son los obligatorios y no los rellenáis, la inscripción no se va a llevar a cabo. Y nada, por mi parte un placer haber estado con vosotros en este pequeño videotutorial y nos veremos en el siguiente. Un fuerte abrazo.